Vamos a ir a jugar tiro al branco, ahorita a ver si ganamos algún peluche Bueno, acompáñanos Bueno señor, ahorita les puedo enseñar como Yo pego ahí con este rifle Sí, como si estas cosas pasaran Esto es Vamos a ver qué muñeco estos animales que ellos me ganan, ¿verdad? Ahí estamos Hay que verlo, háganme ahí mal rico, por favor ¿Cuántos kilos por el dólar? Cuatro, ¿qué hay? A conectar ¿Qué? Cerquita el emelo Cerquita el emelo Déjame ver como me paro Nada más Tengo mucho aire en las manos Tengo mucho aire en las manos Y como no Iban, it's nice Tengo que quedar mal con mis instructores ¿Estamos ahí? ¿A quién? No, 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 no Y mirá a su andy Y mirá que bastante, ¿verdad? Está sudando Y esta onda perra No, es que mirá, más Nada Bueno, por lo menos dije gracias por participar Vaya, burlaste de mí Lo moví, lo moví Burlaste de mí, estaba burlando 100% huishquileño Ahí estamos Tomatera, ¿no? Ahí estamos Burlaste No que vos eras el crack No sé qué Que alguien me explique Miren, nada Ahora lo tocó Uno más Te lo va a regalar hoy, guachá No, papá Mis ahorros Estamos hecho en leña Tenemos mucho aire en las manos, ¿eh, men? ¿Ahí estamos, viejito? Entonces yo sin barco Andar a recantir Ojalá, mamá No, tuve Washington No, 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 señores No, no hay mal en esa onda Del tiro al blanco Pero tú le vayas Te dieron un peluche De consuelo Me dieron un peluche Me agarraron tanto los nervios Que Uy, ya le digo Que hasta sudando estoy Gracias por ver el video.